La Palabra de Dios de la liturgia de este día, ya cercanos a la Navidad, nos presenta el nacimiento milagroso de dos personajes que marcaron la historia de la salvación, la historia del pueblo elegido. Sansón, en la época de los jueces, que llegó a ser un liberador de su pueblo, y de Juan el Bautista, ya en la época cercana al Nuevo Testamento, como el precursor del Mesías. Ambos nacidos de mujer estéril. Y ahí está la enseñanza para nosotros. Donde solo hay muerte y esterilidad, Dios es el único capaz de hacer germinar la vida, de promover la vida. La Navidad que estamos ya próximos a celebrar, nos da la oportunidad de celebrar la fiesta de la vida, pero también de renovar nuestro compromiso de defender en toda su dignidad, con todos sus derechos, promover la vida humana, porque esa es la voluntad de Dios. La gloria de Dios es que el hombre viva. El Señor los bendiga.